Muy buenas chicas, muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal, soy FissinBleece y hoy estamos en la parte número 5 de Bioshock y lo habíamos dejado aquí en el jardín de las recolectoras y habíamos rescatado a una little sister y conocemos a... No me acuerdo cómo se llamaba la tipa esta. Muérete. Me encantan las torretas. Oyes. Muérete. En realidad quería pegarlo con la lleva inglesa, pero me salió la pistola. Sí, que sí. Vale. También puedo piratear esto, LOL. Si tuviera dinero... No sabía que veía de munición también. Pensaba que era todo en el mismo. Uy, aquí hay algo. Ya estás listo. Es hora de enfrentarse a uno de esos Big Daddies. No será fácil, pero es el único modo de llegar a... ¡Aaaaaaah! Delante hay otra little sister. Para conseguir la dan de ella, antes tendrás que ver telas con su Big Daddy. ¡No! ¡Toma! Toma. ¡Toma! 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 ¡Toma ¡Pero me cago en la leche! ¡Mierda! Tendré que poner contador ¡Gracias de Dios! ¡Tío! ¿Dónde me ha dejado? Dole, ¿cómo no vi esto? ¡Si es que además se me ha dejado sin botiquines! Oye, yo quiero volver a por el Big Daddy, ¿eh? Me la buffing Me la buffing la misión principal ¡Toma! Aguarra Pues la verdad sí que ha aumentado el daño del... ...del chismo ...de la llave inglesa ¡Venga! 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 ¡Niña! No digas que lo he perdido ¡Venga! 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 ¿Estará abajo? No, pues al parecer se pierden si te matan En fin... Pues me fastidia mucho... ...me fastidia mucho... ...porque le faltaba una mierda de vida... ...y me mata al final... ...pero bueno... ...así es la vida... ...algunas veces se gana y otras se pierde... ...va a ser aquí un boss del Bioshock... ...cosa que no soy ningún juego... ...me tiran granadas... ...uy como te vea chaval... ...como por ejemplo ahora... ...ya te pago... ...vale ahora no explotas... ...está con tu... ...alma... ...era por aquí... ...no... ...ahí es verdad... ...era por aquí... ...alerta de seguridad desactivada... ...agradecemos su paciente... ...más vale... ...vale... ...no... 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 ...ahora me... ...vamos... ...ahora quiero ir a por el otro... ...al parecer está... ...pero no está... ...posiblemente esté por aquí... ...ah... ...si esto... ...si esto es al principio... ...lol... ...yo quiero... ...yo quiero salvar a la niña... ...no me gusta eso... ...mira... ...si está ahí... ...lol... ...no... ...fuck... ...you... ...me cago en la... ...me cago en la virgen... ...me cago en todo... ...se ha muerto niña... ...rescatar... ...no... 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 ...tren... ...gracias por ayudarme... ...no... ...y nada... ...lol... ...como que nada ha carbonizado... ...a ver... ...pues bueno... ...¿cuánto llevamos?... ...638... ...puedo mirar... ...un poquito... ...por dónde era... ...ahora... ...pues y eso... ...seguimos haciendo un poquito más... ...y... ...lo dejamos por esta... ...seguirá... ...por aquí... ...sí... ...sí... ...me encanta esto... ...de que cuando apuntes... ...a un chisme... ...te... ...te salga el nombre... ...me gusta... ...muy curioso... ...pero la verdad... ...es que está muy bien... ...de tus bounty... ...ay dios... ...que espero que os esté... ...gustando la serie... ...sí... ...y lo... ...pasaos ya... ...cuatro capítulos... ...y una... ...y uno dividido... ...en dos partes... ...soy así de... ...listo... ...eso ya lo sabía... ...eso también lo sé... ...que está guardando contenido... ...pero aún así... ...como no me fío del juego... ...pues lo voy a... ...lo voy a... ...quitar... ...y... ...trabar... ...o guardar... ...que por cierto... ...hay tres Little Sisters... ...lo... ...como me va a costar... ...el lado de la compañía... ...de Andrew Ryan... ...el es quien levantó... ...este lugar... ...y también... ...quien acabó con él... ...nadien sabe exactamente... ...que pasó... ...quizá se volviera loco... ...quizá... ...el poder... ...esto... ...me gusta mucho... ...encontraron a Tonsu... ...al lado de Billias... ...y un crucifijo... ...muy... ...lo al todo... ...es muy crazy... ...y este... ...con un teléfono... ...murió... ...banco genético... ...que es esto... ...pulsar para consultar... ...los que tienes equipados actualmente... ...ah, vale... ...que al parecer... ...solo los puedo cambiar aquí... ...lol... ...solamente tengo eso... ...que aquí pues no... ...no tengo... ...nada más... ...no... ...bueno... ...bueno... ...creía que... ...creía que se me había desenganchado... ...el micrófono... ...lo siento... ...ah, nada... ...si había aquí una vitacamara... ...si ponen aquí una vitacamara... ...es que me va a hacer falta... ...y no quiero poner otro contador... ...que es esto... ...que es esto... ...no es nada... ...al parecer... ...lol... ...que se arrastra... ...por mi jardín... ...nada... ...what... ...por lo menos estoy cogiendo botiquines... ...eh... ...pero los días pasan volando... ...porque salen pétalos... ...y nada más... ...porque no... ...porque no se ven en el suelo... ...lol... ...lol... ...en serio... ...otro... ...no... ...no... ...niña... ...deja al robot... ...bien... ...ay no... ...mierda... ...que eran perforantes... ...de pistola... ...à... ...deja al cielo... ...y... ...deja al cielo... Con los contadores Ya sabía yo 91 días 91 días es lo que me va a costar Pasarme el juego O eso O las muertes que voy a tener Agua No Pero la niña ¿Qué tiene? Vale, y yo no tengo botiquines No, tío, no, tío, no, tío No Es que además creo Que sale con toda la vida No sé, pero Hoy me estoy cebando Me estoy cebando con las muertes Ahora la vida cámara no resucita Una mierda, casi La mitad Pero una mierda Pero ¿Qué? Nada, hacks Ah, pues no No, 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 no me mates Y ahora es Estos momentos En los que Necesito telequinesis En nueva tecnología Por ejemplo, ahora Suerte que la puedo poner No sé, pero Yo ya llevo ya Unas cuantas muertes Y esta vez Sí que voy a quitar Mi generación ¿Tienes una ranura libre En la que podrías Poner un plasma? Pues yo no sé Dónde lo ves No, hombre Inútil No sé Pero yo quiero comprar Un botiquín Y tengo la mitad Ay, Dios ¿Cuántas veces He muerto ya En este capítulo? No sé ¿Cuatro o cinco? Yo creo que Cuatro ¡Mira una mina! Vale Lol No puedo coger eso ¡Tírame! Una mina No, no te vayas A la mina Marcos No, te tiro un pez Un pez es mortal Tío, esto me mata Me mata ¿Puedo? ¿Puedo? Dime que hay Aunque solo sea Un mísero Botiquín Que no hay intención De que haya Botiquín A ver que hay ¿Puedo? Mucha Muchas gracias San Poli Si Cómo Cerible Quiere ser Mira la flor Estamos Observando Lite de pirata Esto Vale, ahora tengo los tres Sí Obviamente En fin Yo solo sé que el Big Daddy Metía hasta los huevos Yo no sé, pero estoy a punto de cosechar A la niña A ver si es claro lo digo Estoy a punto de cosechar a la niña A ver Yo quiero acabar el capítulo matándote Fuck you Y mólate Nada ¿Cuántos van ya? ¡Ocho! No, si es que a lo mejor se cumple la procesía del 91 No me digas Ya no tengo botiquines Solo me queda uno de id Y me va a matar Lo típico ¡Mierda! ¡Vete a tomar por mi saco, tío! ¡Voy a por ti! Esto es por dispararle a la niña ¡Muerte! ¡Rosie se llama! Pues que Aún así Todas las muertes que me ha causado Aún así las sigo rescatando Porque soy benévolo Exorcizadas Tiene mao Quiere recompensarte La recompensa Estará dentro de un osito de peluche En un jardín de recol... Se me entendió perfectamente ¿Quién quiere que otros te hagan su trabajo? Gracias, señor Gracias por salvarnos Gracias a ti Regalo 200 de hadas Ni notizar... ¡Aaaaaaah! ¡Qué leches! ¡Me he dejado la garanta! ¡Pistola de remaches! Ah, vale Yo pensaba que podía coger Estaría bien, ¿eh? Pistola, pero... ¡Uy! Mina ¿Por qué sigues estando ahí, mina? ¡Tú! ¡Microbio! ¡Ataf que te reviento! ¡Uy! Y... ¿Se puede saber por qué? A ver, fera Has encontrado tu primera recompensa De Tenenbaum Tenenbaum se llama Por salvar a las Little Sisters Necesitas un guardaespaldas Nuestro nuevo plasmio Y notizar engañará a un Big Daddy Para que te proteja Como si fuese su propia Little Sister Lástima que no puedo No tengo espacio Guardar en el banco Por si acaso Renueve plasmido Vale Y... Mejora de salud Y... De ahí Y... ¡Hala! Pues mira Esto sí que me vale ¡Hala! Y no te servís nadie Vale 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 Vamos a alejarnos de aquí Y... La madre que me parió Que había un botiquín En fin Bueno Aunque sea un poco largo Este capítulo Lo siento Pero lo voy a Lo voy a dejar en una parte Lo siento Si os Si os ha costado Llegar aquí Pero por lo menos Os estáis invirtiendo un huevo Mientras me veis morir Obviamente Eh... Bueno Espero que os haya gustado Este capítulo Si... Antes de todo He muerto Por lo menos Diez veces Pues por lo menos Quiero guardar Espero que os haya gustado Este capítulo Si es así Dale like Que un simple like Ayuda bastante Y comentar Lo que os está pareciendo La madre que la parió Uy Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vale ¡Me caguen! ¡Me dejé de acabarla! La mierda capítulo Pues lo pauso ¡Vale! Espero que os haya gustado Si es así Like y favorito Se agradece Porque un simple like Ayuda bastante al canal Y... También comentar Y... Transmitir lo que Os está pareciendo La serie Y si es la primera vez Que ves uno de mis vídeos No lo dudéis En suscribiros Y en ver las listas De reproducción De vídeos antiguos Un saludo Y hasta el próximo capítulo ¡Déu!